Amor de mañana Me moriría tras los eslabones de una celda fría De noche no duermo, pensando en la cama, soñando contigo Amor de mañana, amor de mañana Lucero del alba, pedazo de cielo, me arrancas el alma Amor de mañana, lucero del alba, pedazo de cielo, me arrancas el alma Amor de mañana, tanto que te quiero Amor de mañana, rocío mañanero Amor de mañana, tanto que te quiero Amor de mañana, rocío mañanero Con sabor a Colombia Amor de mañana Amor de mañana, no sé o mañanero Los héroes del alba, pedazo de cielo Nunca me abandone, que me moriría Tras los eslabones de una celda fría De noche no duermo, pensando en la cama Soñando contigo, amor de mañana Amor de mañana, lucero del alba Pedazo de cielo, me arrancas el alma Amor de mañana, lucero del alba Pedazo de cielo, me arrancas el alma Amor de mañana Tanto que te quiero Amor de mañana, rocío mañanero Amor de mañana Tanto que te quiero Amor de mañana, rocío mañanero